i hola qué tal bueno como dije voy a ir a los primeros cuatro como dicen nuestros amigos a ver si sabéis quién es mis cuatro peteletes nuevos o pateletes no me acuerdo ya como dicen pero a ver si sabéis quién dice vale pues voy a anillar los cuatro primeros pollos míos os voy a mostrar como yo los anillos y ella para que usted más o menos sepáis cómo se puede anillar un pichón vale bueno para la noche vamos bueno como veis le cogemos los tres deditos así y con mucho cuidadito mucho cuidadito vamos metiendo la anillita cogemos el dedito seco esto lo vamos pasando el dedito este se lo usamos un poquito para atrás sí tiramos una chispita no te duele y así es que tiemblo mucho ya está anillado lo veis no hay con la anillita como mueve la patita que está perfecto lo veis no como mueve los deditos ningún dedito dañado lo veis no todos los deditos los mueve como dice nuestro amigo un petelete anillado ya este también está anillado este también está anillado este es el que nos faltaría es el que no se manche vamos a anillar el siguiente petelete ah está cariño y el tumbate para allá no lo quiere meter es joder sobra la uña no ves los nervios tiramos de la patita poquito a poco mucho cuidadito como habéis visto ya están anillados los cuatro primeros pijones aquellos dos como dije eran demasiado grandes ya no los pude anillar así que cuando estén más grandecitos lo que hacer es que le pondré una anillita de plástico cuando lo vestete lo que hago es la corto y le pongo la anillita que os enseñaré también como se las pongo a los dos aquellos para saber yo del año que son y de la pareja que son pero los otros cuatro ya están anilladitos bueno pues esos son los cuatro pijones que ya he anillado los primeros de este año espero que sean más como ya dije y creo que sí aquí tengo ya esta que está a punto de nacer y aquí tengo otra que está a punto de nacer también pues nada como siempre digo un saludo cordial y hasta el próximo vídeo un saludo